Entonces, la hacen así, la dejan y acabada, y la cantan en fiestas, y se aprenden a cantarla así, insegura. Entonces, cuando compongan una canción, tóquense la molestia de sacar la melodía. Para empezar, van a ser menos desafinados en la vida. Para empezar. Ahora, siempre haganlo con el instrumento afinado, porque si la chiquita está toda desafinada como esta, entonces, lo que se van a aprender va a ser un desastre. Además, se la van a aprender y luego no les va a salir igual porque se va a desafinar, va a estar de otra manera desafinada.